Bueno, y teníamos, como lo habíamos anticipado, una nota pendiente acerca de un hecho ocurrido hace poquitas horas. Sí, esto ocurrió el domingo pasado, donde, o sea, la policía cree que ocurrió el domingo pasado. El lunes el concejal Santana encuentra a su madre muerta a la mañana cuando la va a visitar al domicilio y en las últimas horas de ayer se detuvo a una persona de 39 años. Pero para tener más precisión, vamos a hablar, estamos en contacto con Mariano Bobric del diario Opinión de la Costa para saber de primera mano, bueno, cómo está la investigación. Mariano, muy buenos días. Richard Magny y Claudia Díaz te saludan. Hola, Richard. Hola, Claudia. ¿Cómo estás? Buen día, muy bien, muy bien. Los estoy viendo por atcpinamar.com.ar. Vamos. Muy bien, excelente. Estás tomando mate, Richard. Sí, voy a atacar matecito. Eso no puede faltar en ninguna radio. Bien, la verdad que es muy lindo. Muy lindo el estudio también, nos felicito. Gracias, Mariano. Te esperamos acá para que nos vengas a visitar también, ¿eh? Porque, ¿sabés qué? Podríamos pasar un día. Que podés venir. No te vengas con la mano vacía. No, no se hace eso, oiga. Por lo menos no de entrada. Yo todavía estoy esperando las empanadas tucumanas. Mirá. Ah, bueno, cuando vengas te hago empanadas tucumanas. No hay ningún problema. Bueno, Mariano... ¿Tucumán, vos, amigo? Sí, es verdad, la tierra son. Bueno, Mariano, contanos un poco cómo está la investigación de este caso. ¿Qué sacudió la semana en el partido de la costa? Sí, la verdad, un caso tremendo para lo que es la tranquilidad, ¿no? En la que se vive por esta zona. Nada, como vos decías, el concejal Sergio Santana fue a ver a la madre el lunes, pasada las 5 de la tarde, se encontró con que la madre estaba muerta en el piso, con una hornalla prendida, y lo único raro que había en la casa era una silla que estaba corrida, que estaba caída, por lo que uno pudo ir averiguando. Claro, no había señal de que habían revuelto la casa, podría decir que fue un robo. Claro, cuando llegué la información, casi llegando a la medianoche, y empecé a corroborar información con distintas fuentes, y lo primero que uno pregunta es, ¿ventana rota o puerta abierta o algo forzado? Entonces, como que se veía medio raro todo, ¿no? Claro. Y, bueno, con el correr de las horas, el día lunes, el día martes, perdón, se empezó la investigación, y sí, ayer a la tarde, vieron con unos elementos que eran confusos, como por ejemplo se habla de una zapatilla y de unas sábanas manchadas con sangre, de un inquilino de ella, ¿no? Porque como suele pasar en Pinamar, por ahí no sé si tanto, pero acá en esta zona bastante, hay unos complejitos de duple, o uno hace una casa adelante, y detrás hace dos o tres departamentitos, pieza cocina, baño. Sí, acá pasa también, ¿eh? Acá pasa, ¿eh? Y más, no tan en el centro, sino más, un poco más alejado. Sí, en los barrios trabajadores. Claro, suelen ir trabajadores. Y esta señora, bueno, tenía esos departamentitos, y este hombre la alquilaba a ella, ¿no? Que es lo que pasa. La realidad es que es un hecho lamentable, obviamente, y totalmente aislado de lo que uno suele ver, ¿no? Porque una persona conocida de la mujer, por eso no había nada roto, supuestamente se robó una caja con plata que tenía la señora donde guardaba la plata de los alquileres. Claro, claro. Claro, cuando ocurren estos hechos, que como bien vos decías, es raro para esta región, o sea, que pasen estas cosas, pero en un hecho delictivo de estas características, es como vos decís, si no hay una ventana rota, no hay una entrada forzada, no está revuelto, evidentemente, la persona que cometió el crimen en este caso era conocida o tenía cierta familiaridad con la víctima. Claro, porque abrió la señora, le debía haber abierto la puerta, y esta persona entró normal, y se fue normal, los perros no, la raro, lo dicen los vecinos. Bien. Era todo muy raro de ser un robo, ¿no? Claro, de ser un hecho de inseguridad típico, digamos. Mariano, me imagino que en la investigación deben tener en cuenta, digamos, cámaras de seguridad, tanto privadas como públicas, que me imagino que debe tener el municipio ahí en la zona, ¿o no? Sí, 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 sí. Se trabajó con unas cámaras, y se trabajó también con una cámara que había justo por ahí cerca, en una de las casas, que si bien no tenía mucha calidad, parece ser que trabajando un poco dieron con esta persona, que tampoco estaba viviendo ahí, ¿no? Ah. Porque había, o sea, el allanamiento, hay dos versiones, también es eso, ¿no? Vamos a sincerarnos y contar el problema que tenemos los medios de comunicación, que es que por lo menos acá en el Partido de la Costa, los policías no están habilitados a dar notas. Claro, acá también. Entonces, bueno, entonces, esto es un problema que viene, que estaba el señor Cristian Ritondo, que ni bien asumió, dijo que los policías no dan más notas. Sergio Berni hizo, siguió con la misma práctica, y nosotros hace años que no podemos sacar a los comerciales. Cuando yo lo planteo en seguridad, y es cortito lo que te voy a contar, ellos no entienden la dinámica que tenemos en el pueblo. Claro. No, porque si en Pinamar se roban un día 20 garrafas dentro de una casa, uno va a querer saber que le robaron la garrafa a Doña Clara, o que le robaron la canilla de la puerta de la esquina, o la bicicleta a un compañerito de tu nene. Totalmente. Por ahí en Buenos Aires el robo de una garrafa no es importante. Sí, pero acá sí, en estas cosas sí, es verdad lo que vos decís, porque creo que también hablándolo, me pasó en el verano, cuando había procedimientos, o había controles de tránsito, viste que uno se quiere acercar con el móvil, y bueno, che, alguien que me cuente qué es lo que están haciendo, qué es lo que decís. No, ninguno habla. Nada, nada. Uno tiene contactos y uno va consiguiendo información. Claro. Lo más escueta posible. Sí, sí, sí. Porque tampoco te pueden dar mucho. Supuestamente el hombre ya no vivía más ahí, y el allanamiento se hizo como a 10 cuadras de verano. Ah, bien. Esto llega por las cámaras de seguridad. Ajá. Bien, bien. O sea que esta persona fue prendida. Esta persona está detenida. Ajá. Sí, 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 está detenida. Ayer, ¿no? ¿La detuvieron? La detuvieron ayer. A mí me dieron la información a las 12 y media del mediodía una. Sí. De que la habían detenido. Ahora, bastante rápido, ¿no? O sea, la investigación, el procedimiento, la detención. Lo que pasa es que el círculo se achica mucho en un punto. Claro. ¿No? Claro, claro. Porque si nosotros nos ponemos a pensar en que lo primero que tenés que investigar es el radio de 50 metros a la redonda de la señora, porque uno lo piensa como periodista, ¿no? Sí, 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 sí. Y a veces uno, ¿cómo te puedo decir? Eh, dice... Sí, la experiencia te va diciendo por dónde va, más o menos. Claro, uno más o menos piensa por dónde puede llegar a ir. Entonces, si no había nada roto, si la puerta estaba abierta desde adentro y estaba cerrada, no tenés. O sea, vos es alguien conocido o es alguien que entró, la señora se volvió a la puerta abierta y entró. Sí, que es muy raro también, o sea, pero bueno. Bueno, entonces, veremos cómo sigue este caso, Mariano, y estaremos en contacto con vos para tener más detalles. ¿Te parece? Yo calculo que ya está definido, faltarán algunas pericias en cuanto a la churrasquera, porque también, cuando encontramos eso, a la señora le pegan con una visera, una grancha churrasquera, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, queda el gas prendido de la casa, queda la hornalla prendida, el hijo cuando entra se encuentra con la madre muerta cerca de la cocina con la hornalla prendida y la churrasquera al lado. Entonces, falta que tardaran unos días, unos meses, en hacer las comprobaciones de ADN. Sí, que coincida la sangre que se encontró en las ropas y en las zapatillas con la sangre de la víctima. Exactamente. Y yo calculo que si pronto tendremos ya la definición del asesinato de esta mujer, que la verdad es un hecho totalmente lamentable, es un hecho totalmente ajeno también, hay que decirlo, ¿no? Sí, 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 totalmente. Bueno, Mariano, muchas gracias por toda la información, te mandamos un saludo desde aquí, desde Pinamar, y bueno, te esperamos cuando quieras. Cuando quieran, me llaman y estamos por acá también. Fuerte abrazo, hasta luego. Un abrazo, salud. Ahí está. Hablábamos con Mariano Bobrik, editor del diario Opinión de la Costa, respecto de este caso que conmocionó al Partido de la Costa en el inicio de la semana.